Vámonos a San Martín con mi compañera Laura Roldán. En la opinión de Laura Roldán, a través de la cocina de Valkiria. Y bueno, pues hoy es martes de la cocina de Valkiria, por supuesto la columna de nuestra querida Laura Roldán. Y querida Laura, buenos días, excelente martes. Marta, muy buenos días, Marta, muy buenos días, Marta, muy buenos días, Marta, muy buenos días. Y bueno, como siempre y en los acostumbrados, los pollos de botella se vienen a la tarde y seguramente hoy, en las horas pico, el día de San Martín se desarrolla y falló sobre tanto que el que no sea los pollos de botella que ya se vienen a la entrada, tanto desde la 117, como en la de la cabecera de la Universidad General de México, Puebla, hay dos monjeros, pero bueno, estos pollos de botella tienen su origen, como ya sabemos, en el momento en que sin organización y sin planeación, un presidente municipal decidió aventar a todos los comerciantes que estaban en las sedes de San Martín, allá a las 18.5 hectáreas de San Lupe, pero yo tengo sin planeación y sin organización, sin expresión, sin expresión, sin expresión. Y bueno, el coctelito tiene de todos los colores y de todos los sabores y de todas las cosas. Y es que es un poco el reflejo de lo que está sucediendo cuando solamente faltan 67 días para acudir a las urnas, derecho y obligación de todos los chicanos mayores de 18 años. También conocimos la alineación de las mujeres y hombres que trabajarán en estos dos meses de campaña para acompañar a Alejandro Almeida, a juntar todos los votos que sumen más de los 2 millones para ganar la elección y cumplir con la doctora Claudia Sherman, que con mucho se perfila y acordó las encuentras y especiales con posiciones, incluso internas, para ser la primera mujer gobernadora de gobierno, presidencia municipal, que gobernará la República Mexicana. El secreto de la alianza Morena-PT, Partido Verde, Ecologista, Fuerza por México, el canal Alejandro Almeida también cumplió con su promesa de dar de calidad a todos los grupos encabezados por los aspirantes que compitieron en el proceso interno por la nominación, en donde el ex senador terminó ganando. Así lo revelan los nombres de todos quienes fueron presentados ayer. Personajes expresamente ubicados con Ignacio Miel, con Liz Sánchez y con Claudia de Verán y Banco, además de la inclusión de Rodrigo Ordala y Julio Huerta como integrantes de este grupo de trabajo. Estarán como principal objetivo retener el poder en la ciudad poblana y alcanzar la meta de sus precios cumplida de inclusión y la palabra dada por el coordinador de esta sala. Nombre, Fernando Mazzanilla, Francisco Ramos, Antonio Borila, Antonio Hernández, Emi, Ema Rocío García Casas, Yerugio Ochoa, el inspector de la BNM, un investigador de la zona mariposa de la psicología, como sesor y posiaron a un nuevo oficial. Todos están ahí ya, todos los compañeros de ayer y todos están en la foto. Cuatro fundadores de las bases, los de sobradoristas, benditos de adiós, Rodrigo Galaga, Gabriel Diestro y Abraham Piroz, en el concreto y fieles que desde por lo menos el 2015 lucharon por este proyecto y por la consolidación del movimiento de la regeneración nacional. Además, obviamente, de muchos otros más, como Silvia, Sanús Germán, Sierra, Juan Manuel Vega, Bayer, Claudia Hernández y Jesús Morales, escritas que abandonaban las escuelas de mi color, junto con Jorge Estefan Chirien, que nos presentó esta desmandada a favor del candidato morenista, aparecen en esta coordinación presentada desde manera pública. Mujeres y hombres de toda su confianza, como Laura Felicia García, Rodolfo Huerta, José Tomé, Virginia González Melgarejo, Samuel Aguilar Pala y Celina Arellano, son más nombres de los propios. La experiencia de todos ellos reitera, querida Marta, la ilusión diversa y se suma a las jornadas que encabezó Alejandro Aguilar Mesa durante toda la semana anterior para acercar los ánimos de todos los municipios y sumar voluntades en el compromiso del trabajo, precisamente en los 217 municipios, los quienes no fueron los elegidos para aparecer en la boleta electoral del próximo 2 de junio. Durante la semana anterior vimos infinidad de fotografías de Alejandro Aguilar Mesa en este ejercicio de inclusión y de compromiso, aunque en los municipios no sé si se intervió y así lo que esto se hará de la misma manera y con la misma responsabilidad con la que Alejandro Aguilar Mesa está hoy conformando a los equipos del trabajo para la defensa del pueblo. Al día de hoy tampoco sabemos, por ejemplo, cómo van a trabajar los periodistas de los municipios, y a los municipios y a los diputados locales cuando en realidad todavía no se perfila el orden y el compromiso de los equipos, al menos en la región del Distrito Federal 5 con cabecera de San Martín, en donde ya se cotizan las supuestas estructuras y donde en realidad no sabemos cómo realmente van a trabajar para sumar sus cuotas municipales a estos 2 millones de votos. En donde también es complejo acercar las rutas tomadas por algunos aspirantes a coordinadores municipales quienes desde pencheras, menores y diversas como el Nueva Alianza, Fuerza por México o incluso a nombres de los partidos de la coalición como el de Trabajo o el Partido de México van a encabezar las propuestas municipales y no en las coaliciones. O cómo entonces sí o no van a abonar al 6 de 6 que se propone desde Morena para asegurar los triunfos con su invento. Es inobjetable. Tampoco hay garantía de que muchos de estos respetables ciudadanos que ahora operan desde otras lucheras con la seguridad de que, entre comillas, el candidato de Morena no va a ganar porque no son ellos. Y si en cambio logren votar votos para mí también, para que habría sido una tarea compleja, muy compleja, más no es posible, pero que sin duda dividirá el voto y no habrá triunfos fuertes. La próxima semana veremos cómo arrancan estos experimentos políticos de sumar y dividir y pues en la casa de enfrente y en más de lo mismo, Marta, al día de hoy habrán que abrazar Pérez, candidato del Movimiento Ciudadano y Fidel Ramírez, candidato y independiente que están fuera de la contienda. No lo estoy diciendo yo. Así lo determinó el Instituto Nacional Electoral en el INE porque el ámbito electoral detectó que ambos rebasaron sus cortes de campaña. Por ese motivo, ambos candidatos por separado emitieron su defensa legal para regresar a la contienda. En sus juicios para la defensa de sus derechos ciudadanos y demás alegatos, el Tribunal Superior toma nota si habrá de dar una solución en esta misma semana. Obviamente una solución legal e inojetable, según lo explicaron los abogados. En absoluto silencio mediático y con discreción sobrada imprudencia, Fidel Ramírez hace su defensa jurídica y por otro lado continúa en comunicación y consenso con ángulos desmedujentes en diversas actividades sociales para reafirmar su presencia en el ánimo ciudadano. Habrá que abrazar por el contrario. Niega estar fuera de la contienda y consumir por incondicionales y descalentiza e intenta anular la información al respecto con la leyenda de, entrecomillado, nota falsa. Cruzada en la captura de pantalla de las notas periodísticas, intenta borrar de manera intolerante todo lo que no le es afín e incondicional a su propuesta. Tan parece que Abraham está lanzando a prensa de sus fracasos, tan parece que hacer show y darse al piso y lo deje como la víctima del proceso electoral es el único argumento que se puede manejar Abraham Salazar. De poner el diálogo y el debate no le abonará. Sin duda, es necesario que ambos estén en la boleta Abraham y Fidel Ramírez para legitimar la participación en esta elección de los presidentes municipales sin que además se convocan. Eso es lo justo. Eso sería lo justo. Aunque dicen que la política no es justa. Sí es preocupante que abranza la tasa de intolerancia y descalifiquen todos los documentos reales que no verdades absolutas les incomodan por no haber atendido de manera correcta la fiscalización de sus fracasos de pre-campaña. Yo me pregunto ¿con esa actitud gobernará San Martín si el voto le favoreciera? ¿Con la actitud de borrar y descalificar todo lo que no le es a modo? ¿Será que no le pone las ganas de confrontar y descalificar y agredir a quien no venece y repite sus verdades que por supuesto no son únicas? Bueno, de hecho nadie tiene verdades absolutas. Nadie las tiene en este momento. ¿Dónde estarán su tolerancia y el respeto del maestro lo harán con su propuesta de gobierno? No sé. Lo que sí sé es que esta semana se dará a conocer el veredicto del ánimo electoral de la justicia electoral para saber si Files Ramírez y él regresarán a la contienda y aparecerán en la boleta. En este momento ambos están fuera con determinación de la ley. Así lo dicen las reglas de la elección. Mañana podría ser distinto. ¿Hasta quién entregas el día de hoy ni querida más? Mañana definitivamente podría ser distinto y creo que eso demerita ambos perfiles tanto a Filemón como a Abraham Salazar en torno al proceso electoral donde ya tendrían para este momento ya tendría que tener armado por lo menos el arranque de campaña y no se tiene ni siquiera definido el candidato. Eso por supuesto por supuesto que me arma mucho vamos a seguir pendientes mi querida Laura te mando un abrazo. O sea, de regreso y si no no hay disponible en cosa pueden visitar mañana con más información de la región del mayor de la técnica. Gracias, Mañana.